¿Cuál es el caso de un hecho ocurrido en nuestro país? ¿Cuál es el caso de un hecho ocurrido en nuestro país? ¿Cuál es el caso de un hecho ocurrido en nuestro país? ¿Cuál es el caso de un hecho ocurrido en nuestro país? ¿Cuál es el caso de un hecho ocurrido en nuestro país? ¿Cuál es el caso de un hecho ocurrido en nuestro país? ¿Cuál es el caso de un hecho ocurrido en nuestro país? ¿Cuál es el caso de un hecho ocurrido en nuestro país? Uno de ellos, que me parece muy importante, es el problema de la desigualdad. Ya no se puede negar que estas décadas de neoliberalismo han conducido al mundo a mayor desigualdad. Recordando los estudios de la PNUD en el año de 1992, donde se daba cuenta de la injusta distribución de la riqueza en el mundo, donde el 20% de la población con menores recursos solo recibía el 1.4% del ingreso, y el 20% más rico tenía el 83% de la renta. Esa situación no ha cambiado. La distribución de la renta se ha hecho más desigual y se ha crecido el crecimiento económico que tuvo el mundo en estos años anteriores a la crisis. Es extremadamente interesante, delicioso. Yo me identifico con él, en realidad es un estilo que yo también he tratado de impulsar en algunos de mis trabajos, que es un estilo que no trata de oscurecer los temas, sino de aclararlos y de hacerlos cercanos al que está leyendo. Y por eso me parece interesante encontrar la explicación de la crisis mundial, ni más ni menos que de Carlos Marrique. O sea, empezar de la clave, encontrar lo que Gabriel hacía Márquez alguna vez llamó su epifanía, ¿no?, o su epifanía, con la cual uno ilumina lo que quiere decir. Ahora bien, la reflexión es muy interesante. ¿Por qué le creemos a los estafadores? ¿No es cierto? ¿Por qué ni más ni menos que Steven Spielberg, ¿no?, va a poner su dinero donde más o menos? Bueno, la diferencia con MADO no es el sistema de la dinámica, o sea, de seguir haciendo ingresar personas por abajo para que pongan dinero y que las personas que están adentro reciban parte de los que están ingresando. Y así, si siempre ingresan gente, siempre apretan ganancias, hasta el día en que se interrumpa el flujo. Pero, en el caso de MADO, MADO cae por la crisis, y había además resistido otras crisis, como no sé bien se explica en el libro, había resistido otras crisis y había seguido pagando alto, ¿no es cierto? Pero una crisis ya de la magnitud de la que ocurre en el año 2008, evidenció lo que probablemente muchos sabían, que MADO no se sostenía en una magia financiera, sino que estaba haciendo un proceso de lo que aquí llamamos la pirámide, ¿no? O sea, estaba recabando dinero para pagar con ese dinero la utilidad de los otros. Sin embargo, MADO pudo estafar a personas de aparentemente alta cultura, porque hay cosas distintas en el Perú, que eran las emeas bajas, gente desesperada, que había pasado por la crisis del cierre de las empresas, o de los despidos de las privatizaciones, y que tenían un poco de dinero de sus indemnizaciones, y que ese dinero lo fueron colocando, y creyeron que la gran solución era una inversión financiera. Bueno, cuando uno se hace la pregunta, ¿y por qué le creemos a los estafadores? Le creemos porque funciona, ¿no es cierto? Y la anécdota que cuenta Fernando es simpaticísima, él trata de convencer científicamente a la secretaria de su padre, de que eso es una estafa, pero ella prefiere ser estafada, y después, cuando es estafada, siente que de todas maneras ganó con la estafa, ¿no es cierto? Lo que es interesante es que la conducta del sector financiero es la conducta del escorpión de la fábula, ¿no? El escorpión que está siendo trasladado por la rana, en este caso el Estado que lo está salvando, y una vez que están en días de salvarse, el propio escorpión le vuelve a clavar el aguijón a la rana, y la ahoga, pero se ahoga con ella, ¿no es cierto? O sea, este es el punto, el escorpión financiero necesita del Estado, ¿no? Pero a la vez lo hiele mortalmente. Hoy en día la crisis tiene esas pasecas, ¿no es cierto? Y además, felizmente existe este libro, porque la lectura actual de la crisis es que en realidad es una crisis del Estado del bienestar europeo, cuando no es más que la conexión con la crisis del año 2008, ¿no? O sea, ya nos hemos olvidado del origen de la crisis y estamos echándole la culpa al consumo de la gente, ¿no es cierto? A la pretensión de la gente de vivir un poco mejor como responsables de la crisis. Y estamos echándole la culpa a Grecia, ¿no? A España, de lo que esto ocurre. Miren, yo después de estar en Ginebra de aquel año, me fui a España, porque ahí vivían dos hijas mías, una nieta, y quería aprovechar para verlas. Fui, y claro, todos me preguntaban sobre la crisis, ¿qué pensaba? Pero España estaba de lo más bien, estaba fenomenal, era el 2008. Entonces, miren cómo está España ahora, ¿no? Parecía imposible que España se cayera, ¿no? Casi como algunos creen que es imposible que el Perú se caiga, ¿no? O sea, más o menos ahora. La gente vinculada a esta ideología, ¿no? Que muy bien lo han caracterizado y no comentaristas, esta ideología neoliberal, ellos minimizan la crisis. O sea, prácticamente, digamos, si uno le hiciera caso al pensamiento mainstream, ¿no es cierto?, todo este pensamiento único, lo que dice la versión oficial, no, prácticamente no ha habido crisis. Ha sido parte del ciclo económico normal. Un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero, entonces, mi primer punto es decir, esta crisis ha sido la más importante de la Segunda Guerra Mundial. Y eso está, digamos, verificado. No ha habido una crisis en Estados Unidos y en el mundo, o sea, en la primera potencia mundial, y en todo el mundo tan grave como esta. Y, claro, generalmente la referencia es la Segunda Guerra Mundial, pero la referencia más propia es el 29, la crisis del 29, porque la Segunda Guerra Mundial es un fenómeno político, no es económico. Entonces, es la crisis más importante definitivamente, y esto tiene consecuencias, ¿no? En el caso del mundo, si bien el PBI es el año 2009, que fue el año de la caída, fue solamente una caída de menos 0.6%, venía de un promedio de 3.8, en realidad, entonces, la caída real es de 4.4. Es una caída de 4.4%, lo que sí es súper importante y significativa. Estamos hablando a nivel mundial. Y equivale a una pérdida, digamos, de valor de 2.5 trillones de dólares, que son millones de millones, digamos, de dólares de valor que no, 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 digamos, se generó. Como dijeron los dos comentaristas también, se origina mucho antes, una crisis, pues no, no es de un año, de una semana, no, no, esto no es algo que se presenta de una manera abrupta, sino que es algo que se va gestando, y se gestó en toda la década de los 90 en el sector financiero, perdón, inmobiliario, inmobiliario. Por eso se llamó, el primer punto es la burbuja inmobiliaria, ¿correcto? Y tenemos fluctuaciones de los precios de la vivienda a lo largo, digamos, de los 70, 80, pero como ustedes pueden ver, a partir del 95, 96, se comienza a generar una escalada de precios que no se detienen, hasta el 2006, que es donde estalla la burbuja inmobiliaria. Las burbujas tienen esa característica, se van inflando, 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 ¿no? Como el globo, pues no, de los santos, pues, de mis hijos, ¿cuántos globos tengo de inflar? Yo, por lo menos, toda la tarde me pasaba inflando globo y no, y terminaba botado, ¿no? Ahora ya creo que no podría, y ahora hay maquinitas esas chinas, ¿no? Que son tan baratas, pero, bueno, uno se demoraba unos dos de rato inflando un globo y venía un chiquito con un alfilé y ¡boom! lo explotaba, no sé, pero en un segundo. Esa es la metáfora, es válida, o sea, el crecimiento de los precios es sostenido, puede durar una década de estera y cae de manera radical en poco tiempo, ¿no? Este fenómeno, además, no era solamente de Estados Unidos, sino que se ha dado en los otros países desarrollados. Entonces, ya tenemos acá como una secuencia de actividades, ¿no es cierto? O sea, burbuja inmobiliaria vinculada a la burbuja financiera. El tema más grave es el vínculo con el sector financiero y la burbuja inmobiliaria se convierte en el preámbulo de la burbuja mucho más grande que es la burbuja financiera. Ya hemos visto los MBS y el comportamiento de burbuja que tuvo en el gráfico de la izquierda. Pero a la derecha ustedes pueden ver el otro instrumento financiero que se le llamó arma de excursión masiva. Este calificativo no lo dio, pues, Hugo Chávez, ¿no es cierto? El calificativo fue Warren Buffett, que es el segundo más grande millonario del mundo y el más grande inversionista individual del mundo. Él dijo, estos son unas armas de excursión masiva y él ha conservado su fortuna porque no se dejó a andar cruzar, ¿no es cierto? Él no compró ninguno de eso. Pero todos los fondos de pensiones, el banco, los bancos españoles, los bancos, ¿no es cierto?, italianos, ni qué, bueno, los irlandeses, ni qué decir. Y los de Irlandia, ya que es... Eso sí, se llenaron de este tipo de papeles. Y obviamente al caer, digamos, la careta y caer el valor de todos ellos, se pusieron en una situación, digamos, de falencia económica y financiera. El nuevo panorama internacional es bueno que los países que aplicaron estas políticas ortodoxas, neoliberales, son los que están mal, ahí está la lista a la izquierda, y los países más pragmáticos que no siguieron estos lineamientos son los que están pujantes, emergentes, ¿no es cierto? Eso es lo que están sacando la economía mundial adelante. Y en el propio Europa, Alemania es el que está sosteniendo a toda Europa y Alemania pues no tiene nada neoliberal, cero, cero, así casi, ¿no? En todos los puntos es diferente Estados Unidos. Para comenzar, tiene una banca estatal fuertísima, que no tiene Estados Unidos, ni Inglaterra, ni España. Eso es un Estado que regula, un Estado fuerte, etc. O sea, no vamos a entrar así. Lo que se viene, algunos dicen, bueno, que hemos vuelto a la normalidad porque la Bolsa de Valores ha vuelto a la normalidad. No sé, esto no refleja la realidad. Los valores, la Bolsa de Valores tiene un sustento especulativo y una relación muy indirecta con el sector real. El sector real es este. Esto es la industria, el cuadro de la izquierda, el gráfico de la izquierda, donde ahí pueden ver que bajó, cayó en 2008, 2009, se recuperó la economía mundial, pero la tendencia de la industria mundial es hacia abajo y lo mismo el comercio mundial. Eso es algo que manda. Entonces el panorama no está nada fácil y no se justifica el triunfalismo peruano. Las salidas, y acá termino, bueno, para que no ocurran estas crisis y para salir de la crisis lo que necesitamos es educación de calidad. Esto es fundamental. Los recursos humanos siempre son la clave de todo y no solamente porque son la fuente de la creación de riqueza, la productividad y el valor, sino también porque es una cuestión de equidad y de justicia. O sea, una buena educación permite que una sola generación mejora radicalmente su situación. y por eso la clave es una educación pública que iguale las posibilidades de todos. Eso se ha abandonado en el modelo neoliberal. La innovación, retomar la innovación, las ideas de Schumpeter, son las economías innovadoras, las empresas innovadoras, las regiones innovadoras, las que prevalecen, las que son más competitivas. El emprendedorismo, la creación de nuevas empresas, ahí entran los jóvenes. Esto es lo que permite renovar el tejido empresarial con nuevas ideas, con nuevas, digamos, iniciativas que atienden nuevas necesidades diversificadas. Y el apoyo a la pequeña empresa, que como ustedes saben es algo que yo también tengo trabajando hace mucho tiempo, pero ahora me renuevo en esa propuesta, justamente si el problema principal del mundo es el desempleo y el sector más empleador del mundo es la pequeña empresa, entonces dos más dos son cuatro, ¿no es cierto? Obviamente se convierte en política o debería ser política central, pero hay un argumento adicional que es el sector donde se producen las innovaciones radicales. Si no, ¿quién inventó Facebook? No fue Microsoft, ¿no es cierto? Porque era la gran corporación del software. Fue este muchacho, ¿no es cierto? Que él, desde una pequeña empresa, hizo un cambio tan importante. Lo mismo fue YouTube, ¿no es cierto? O Google unos años antes. Entonces, las ideas más importantes, más radicales, vienen de abajo. Y eso es, con eso, estos son los cuatro ejes de una recuperación económica y son los cuatro ejes con los cuales podemos impedir que esa crisis llegue al cálculo. Y eso es, ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? Gracias por ver el video.